muy buenas a todos chicos y chicas de youtube soy jokerspain y os hago otro nuevo vídeo para hablaros sobre vosotros no hay ningún gameplay ni ningún hack ni nada por el estilo y bueno quiero gracias a todas estas personas bueno pues que en nuestros vídeos que están suscritos al canal que le dan like por esta manera que nos apoyan y están metidos aquí en el saco está aquí de jokerspain y bueno chavales pues quiero la gracia ya somos más de 6.000 suscriptores 6.038 esto es una especie de especial bueno qué cojones es un especial de 6.000 suscriptores ya hay más de un millón de reproducciones en total en el canal la verdad es que se agradece bastante hoy día ya de ya pues en julio no recuerdo qué día se fundó este canal en el canal de joker spain lo fundamos mi compañero canal armagedón y yo más poco a poco a los días bueno pues ya vino mi hermano y bueno también quiero agradecerlo de tal manera que vamos a sortear un videojuego para playstation 4 un watt dogs y 90 días de playstation plus no será por separado ganador llevará estas dos cosas estos dos magníficos lotes ni que fuera hasta aquí una reventa madre mía y como digo chavales solamente será para toda españa no lo enviaré fuera de españa el ganador no tendrá que hacerse cargo ni de los gastos de envío ni nada yo diré que no ha sido ganador en la descripción de este vídeo tendréis un tweet que tenéis que darle es un programa que aleatoriamente dice que no ha sido el ganador yo no haré nada y bueno pues el ganador disfrutará de este juego y de esos 90 días de playstation plus como os digo chavales no envío a otro lado por el tema de los envíos ya sea pues en méxico a eeuu paraguay bueno qué coño paraguay uruguay joder a cualquier otro lado y la verdad es que bueno solamente en españa y como digo chavales valoró la experiencia hemos tenido en youtube actualmente se veis que van pasando por una con unas dificultades por el canal no pagan los hijos de putas de machinima hablando mal claro y pronto pero bueno y van pagando poco a poco hace tiempo ya que no pagan la verdad es que bueno pues no estaría de mal pagarlo que paguen dinero y hacer más sorteos hacer más cosas en este juego no ha pagado de 90 días de mi nuestro dinero nuestro bolsillo la ha pagado mi compañero del canal le hemos pagado mi hermano y yo ahí tengo también yo mi web 2 así que el que quiera si bueno el que quiera que lo tenga el juego que le toquen el sorteo y quiere jugar conmigo pues yo encantado en el canal hemos vivido muchos muy buenos momentos empezamos desde muy bajo nadie nos ha ayudado en el tema sobre youtube empezando a gustar bueno especialmente a vosotros los que viven nuestros vídeos tanto los hacks de prestigio los hacks de gta muchos vídeos que tenemos en el canal y la verdad es que esa gracia bastante a mí me me gusta mucho que como sea invitarte a play que alguien pues diga tío yo que le agrega a mí en youtube ayúdame no sé qué yo de eso ya lo he dicho que la fama no se pide eso se gana en youtube bueno pues esto cualquier persona puede acceder a youtube no son necesitas tener máscara agua grabaste vídeos para grabar con desde el teléfono móvil grabar gameplays a lo gitano con perdón pero a lo gitano porque se nota gitano que lo suyo si la compras una capturadora pero bueno como os digo chavales pues youtube bastante gente lo ve como un medio de trabajo un medio para como para sacar dinero y yo no lo veo de esa manera hay bastantes personas por ejemplo vamos a poner un nombre como el rubius willy rex gente así popular famosa que bastante gente conoce pues se dedican a sus vídeos a youtube y ganan bastante dinero de ello yo por ejemplo aunque tuviera eso jamás me dedicaría a esto yo no lo veo es un trabajo lo veo yo una zona de ocio un hobby como cualquier otra cosa yo subo vídeos porque me apetece a mí no por obligación a mí nadie me obliga que suba vídeos de hecho si eres un gran youtuber no es la obligación sino tu público te pide que subas x vídeos diarios o tantos vídeos en tanto tiempo sino bueno por semana te baja el caché y bajan tus reproducciones esas cosillas yo no quiero tener esa obligación yo subo vídeos cuando puedo cuando quiero ando liado con el trabajo y todas esas cosas entonces yo cuando puedo pues o yo o mi hermano mi compañero en el canal pues nos subimos a un gameplay a una cosilla en algunos momentos hemos tenido el canal como te digo empezamos desde muy bajo hemos subido muchas cosas ha habido muchas risas al final de este vídeo pues pondré como una especie así de escenas de que hemos tenido del canal de suscriptores de cosillas vídeos que hemos hecho la verdad que me ha gustado mucho hacer bueno me está gustando mucho hacer este vídeo y como digo chavales lo del sorteo tenéis que darle la descripción de este vídeo darle de retweet al tweet que pondré darle favoritos acceder a la página está para hacer al concurso y sobre todo bueno pues seguirme a mí en twitter porque yo sea bueno yo soy arroba 17 que será quien diga el ganador o sea el que ha ganado el whatsapp y el playstation plus como os digo chavales en youtube cualquiera bueno pues puede acceder puede hacer de mil maneras sobre todo yo siempre digo que sea originalidad cada uno que suba sus propios vídeos no seas tan original de subir calo duty porque tienes un millón de personas que subiendo calo duty no subas minecraft porque hay 50 millones de personas subiendo minecraft si tú subes calo duty y minecraft porque te gusta sube de una manera que le gustan las demás personas yo por ejemplo apoyo la idea a muchas personas me han dicho que les ayude yo de hecho es una persona se le ocurra he visto vídeos de gente famosa que se le ocurra no a dar nombres que grabando un gameplay por ejemplo de cinco minutos es una puta mierda o por ejemplo en media hora para hacerlo una puta mierda de vídeo que os van a tener las reproducciones por su fama ya sean 500 mil reproducciones un millón en ese vídeo lo que sea y gente como yo o otro tipo de personas aún peor que yo que no tienen tantas reproducciones como yo que yo de hecho no me creo aquí el rey del mambo pero con lo que tengo me conformo poco a poco vamos ascendiendo en el canal y la verdad es que se agradece bastante que vayamos creciendo en el canal como digo bastante gente que veo yo que es en no se le ocurra tanto los vídeos se los hacen muy rojo y perdón joder en medio y todo vídeos muy buenos como que se los curra y la verdad es que dice joder tío como pues tener 20 reproducciones y alguien que no se lo curra bueno pues que tenga un millón en todo esto lo mueve el dinero el youtube todo esto es como una mafia y está metido aquí todo el mundo el caso de sacar perras y así es y así será siempre esto al final acabará terminando yo mucha gente que me ha preguntado si tú te dejarías la vida en esto si dejarías tus estudios y todo de hecho mucha gente que conozco yo pues dejan sus estudios no estudian por subir gameplays el canal porque se creen que van a ser bueno pues famosos yo como os digo chavales yo esto no veo nada yo tengo mi trabajo tengo que terminar mis estudios y yo me pienso dedicar a ello que es lo que voy a estudiar porque eso va a ser lo que le abre mi futuro no youtube subir gameplays subir cosas que me vuelva a repetir eso es por ocio en el canal como os digo que empezó hablando comenzamos primero comencé yo en el canal a las dos o tres semanas a bueno andrés que es mi mejor amigo le dije te apetece iría a participar conmigo y se asoció conmigo al canal y luego ya más adelante andrés como dejo el canal bueno pues metimos ayer mano en el canal y andrés bueno por su manera nos ha vuelto a ayudar por ahora y ahora estamos los tres como digo chavales a lo largo del canal pues hemos agregado mucha gente conocido a mucha gente y la verdad es que bueno hay muchos vídeos hay de todo en el canal puedes encontrar bueno pues hacks de prestigios enjante trofeos trucos para sacar avatares trucos para sacar juegos playstation plus gratis gameplays un montón de cosas que por el canal que no puedo escribirlas porque me pegaría todo el día hablando y bueno pues el que quiera ver vídeos yo de vez en cuando pues voy pasándome también hay vídeos de iphone de pirateos y cosas de esas y de vez en cuando pues me voy pasándome por los vídeos y bueno pues voy comentando a gente que me va diciéndome cosas y nada más que deciros chavales en esa vispa sobre todo lo que os he dicho que muchas gracias por seguir apoyando a joker spain a nuestra comunidad el canal no solamente mío es de todos vosotros todas las personas que están ayudándonos por decir una manera es de todos este canal y bueno chavales pues espero que os guste este vídeo os dejo con las escenas dale favoritos like y hasta la próxima muy buenas a todos chicos y chicas de youtube somos joker spain yo soy una y eres andrés buenas y estamos aquí en un nuevo vídeo para enseñaros el especial de 100 suscriptores que vamos a subir a este canal muy buenas a todos chicos y chicas de youtube soy joker spain una y este es un nuevo vídeo que hago un poquito sobre información sobre el canal los cambios recientes que hemos ido teniendo como comenzamos en youtube y un poco más bueno antes de nada quiero pedir gracias a otras personas que están viendo nuestros vídeos que nos apoyan de hecho que esté viendo este vídeo por favor darle like gracias a todos vosotros ya tenemos 200 y pico me parece que son 200 nuevos y suscriptores chicos y chicas de youtube somos joker spain yo soy una y él es andrés buenas y os tenemos aquí un vídeo especial con un especial de 500 suscriptores para todas las personas que ven nuestro canal que le dan a me gusta a los vídeos muy buenas a todos chicos y chicas de youtube somos joker spain yo una y Andrés buenas y os tenemos aquí un vídeo bueno un poco cortito porque no tenéis mucho tiempo para explicaros sobre el canal sobre las cosas muy buenas a todos chicos y chicas de youtube soy joker spain una y sólo tengo un vídeo para vosotros no hay ningún gameplay ningún hack nada por el estilo y bueno quiero gracias a todas estas personas bueno pues que hayan nuestros vídeos que están suscritos al canal que le dan like pues de manera que nos apoyan y están metidos aquí en el saco está aquí de joker spain y bueno chavales pues quiero las gracias ya somos más de 6.000 suscriptores 6.038 esto es una especie de especial con qué cojones es un especial de 6.000 suscriptores muy buenas a todos chicos y chicas de youtube eso joker spain y os tengo aquí un nuevo vídeo bueno pues un poquito un setup de mi cuarto bueno voy a enseñaros un poquito que es donde bueno mi zona gamer donde juego podéis ver bueno pues un par de cosas que tengo por ejemplo el corte en equipo de música aquí es el ordenador que tengo un portátil que bueno ahí sale que me acabo de pillármelo hace poco para navidades como podéis ver estoy aquí metido el canal de youtube el de joker spain mi canal bueno ya sabéis que soy una y que igual andrés hace un setup de su cuarto pero no sé él sabrá ya sabéis que subimos vídeos compartidos cada uno sube sus vídeos pero en verdad los subimos pues nos apetece y bueno voy a seguir enseñándoos un poquito más el cuarto bueno aquí es donde tengo los juegos tengo ahora mismo de playstation 3 con varias tarjetas que ya canjeé para más partes de black ops 2 camuflajes o de en el modo de walford 2 tengo también el caldo último de walford 2 hola muy buenas a todos chicos de youtube estoy aquí con mi amigo una y mi compañero del canal bueno me había hecho un unboxing de su cuarto ahora yo estoy si un setup más o menos esto vamos esto que me acabo de cambiar de domicilio y tengo que cambiar el cuarto y todo como veis pasa mis cascos turter blister el caldo de blanco 2 la una deje de 23 pulgadas la precisión 13 super slim Mira como voy a para atrás a ver si viene su madre Mira la mierda de móvil que tiene el chaval, eh Mira la mierda de móvil que tiene que meterse aquí el puerito Te pongo la bola de raquetón, ahora pongo un poquito más Míralo, míralo Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Yo creo que soy Spain Andrés, soy Jai Y pues venía a deciros que el participante que ganó el concurso de Call of Duty Black Ops 2 Que se llama, ¿cómo se llama? Alex CR7 o algo así, lo dejaré en la descripción del vídeo A ver, parece ser que te viene aquí un manual de instrucciones Esto es como que te venía del juego de Rockstar Y a ver que más te viene El mapa del Grand Theft Auto, vamos a verlo No, a verlo porque esto se abre y luego está aquí y luego guarde Y... 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 Es... Un código, no taparlo porque son tan cabrones que seguro que veis el vídeo y lo ponéis y lo ponéis y lo ponéis Un código del dirigible de Grand Theft Auto 5 Para dejarlo Y... Vamos a ponerlo Y el CD De Grand Theft Auto 5 Podéis ver... Juego completamente original, no es pirata ni nada Seguid grabando con el iPhone Eh... Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube, soy JokerSpain Andrés Y aquí con mi compañero del canal Que buenas chavales Tenemos un unboxing de Playstation 4 Como veis... Bueno, acá Acabamos de comprarlo ahora mismo En GameStop Y... Vamos a empezar a enseñarosla Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube, soy JokerSpain Samuel Y bueno pues... Eh... Os preguntaréis que quién soy, vale? Como ya he dicho soy Samuel Y... Hasta entonces voy a acompañar a JokerSpain Y... 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 Y...